y así oye no se oye Michael a ver este 10 90 si eso I love you yeah I really love you no comprendo señor habla o habla zapoteco como no comprendo vamos a tratar al hablar al poquito español México siempre fiel no Michael eso no se dice eso lo dice el papa ah lo dice el papa si te equivocaste Michael no lo dice Michael Jackson ah sorry a mi gusta aprender mucho como se llama como se llama tukupukan 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 darme dos niños gratis no Michael eso los tienes que traer tu no son para llevar no Michael y no traje ninguno esta noche un niño un niño ah un niño i love you ah un niño i love you a mi gusta venir mucho a México a mi gustar venir mucho a México tukupukan pero también gustarme mucho gustarme mucho ciudades de México oh dale si yeah pero también me gusta mucho la dejad que los niños vengan a mí oh yeah ese niño ¿qué quieres decir algo? si ok permíteme no vas a entrevistar al niño ok claro 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 a mi gustarme mucho comida mexicana gustarme mucho el niño en cuento a ti te gustan los enchiludos los enchilados son enchiladas Michael oh niño ¿quieres hablar por tu público? ay Michael ok ¿qué quieres decir al público? a este niño no lo deja gritar en su casa por eso viene a gritar acá ¿cómo te llamas niño? después de ti ven se me hace que gritan en su casa no debes de gritar ok ok ¿cómo te llamas? ¿quién te gusta? no, pues tampoco no te muevo ok 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 ¿cómo te llamas niño? Pancho Villa no, es Pancho Villa ¿y dónde están los bigototes? ¿qué es Pancho Villa? ¿qué es Pancho Villa? a ver los niños ¿es Pancho Villa? ¡es el niño! ¿sí? ¿por qué es el que se ve en la orilla? ¡sí! ¿sí se llama? ¿sí se llama? ¿sí es? ¿sí? ¿no te llamas? ¿se participó con una canción más de Michael Jackson? quiero pedir una disculpa para el niño grande para mí tu ser el príncipe charro ¿príncipe charro? no, no, Michael no se dice príncipe charro se dice diferente Michael pero tú vente ya para acá andale Michael ya no estás ahí es que vente para acá a bailar Michael es Pancho Villa no, 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 vente a bailar un fuerte pues un fuerte aplauso más a Michael Jackson que aquí nos va a deleitar más con una canción un bailecito más ok, viene la música por favor y ahí está para ustedes Michael Jackson fuerte el aplauso una vez más para él ¿qué otra vez? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!